Bueno, bien, 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 muy bien, se dice aquí, ¿no? Estamos muy bien, muy bien, pero bueno, vamos con los larguitos de entrada y luego empieza a se va todo para atrás, vamos a sacarlo todo. Pushing the limits, pushing the limits. Montserrat, para mí, es uno de los lugares más importantes para la escalada, desde luego el más importante de Cataluña, ¿no? Es donde nació la escalada en Cataluña, donde generación tras generación han salido muchos de los mejores escaladores y encima han dejado muchas de sus mejores vías en este lugar. Un lugar mágico, ¿no? Es algo increíble, una formación con un montón de roca, un montón de pirulos, donde hay todo tipo de escaladas, de físicas a muy técnicas y un poco de todo. Estaba muy bien. Desde luego Montserrat era uno de los lugares míticos, que nunca habíamos acabado de encontrar ningún proyecto especial y había que venir, nos quedaba pendiente y este año, hasta que nos hemos viciado un poco, ya hemos estado escalando bastante por aquí. Muy bien por la matina, madrugón, hace una helada de puta madre, pero bueno, pero vamos a escalar, muy bien, muy madrugado, y hace solete, o sea, que dispuestos a andar. Hace un frío de cojones, eso es lo que hace, que tenemos todo el piñón nevado, muy pocos kilómetros, y aquí en la escala norte está que va a acabar con nosotros. Pero bueno, bien, ¿no? Otro día de Mereillo, a ver si escalamos todo lo que se pueda hoy. Descubrí lo que es Diablas y el plátano, pues a través de un amigo aquí de Molins, que me comentó la posibilidad de que existía esta ruta, que estaba sin hacer, que no sabía de nadie, que la había probado igual, y que parecía muy interesante. Yo nada más pues ver el croquis y demás, pues nos animamos, ¿no? Y fue llegar y ver que, pues bueno, que era espectacular, ¿no? Era súper desplomada, se salía un poco de lo común de lo que es el resto de Montserrat que es más técnico, física, y que iba a ser una aventura, ¿no? Y dijimos, pues bueno, pues vamos para allí a ver que nos encontramos. ¡Vamos! ¡Vamos! Forzar en libre en vías de largos, en vías de pared, siempre es un trabajo muy duro, ¿no? Tienes que dominar un poco toda la parte de escalada en pared, ¿no? Toda la parte un poco más alpina y además, esto es una historia en la que no estás cómodo y no pruebas las líneas en las mejores condiciones como a ti te gustaría. Un día te toca frío, hace frío. Un día te toca viento, hace viento. Y normalmente necesitas estar más fuerte, un poco por encima del nivel que estás probando, para estar medianamente cómodo. Esto se trata de, desde el suelo hasta arriba, intentar hacerla de un tirón en el día, ¿no? Entonces, significa que vas a tener que encadenar todos los largos que llegan hasta el largo duro, hasta el largo que tienes arriba. Y a veces, psicológicamente, para la cabeza el más duro, cuando en vez de ver 30 metros debajo tuyo, pues ves igual una caída de ciento y pico, doscientos metros debajo. Y eso, quieras o no, a todo el mundo mínimo te afecta. ¡Suscríbete al canal! Sin lugar a dudas, la mayor sorpresa para nosotros ha sido que en Montserrat, en un sitio de escalada técnica, de escalada vertical, nos hayamos encontrado el plátano de la Viables, una escalada totalmente desplomada durante 200 metros. Esta vía a Tarragoa ha sido una sorpresa enorme para nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Fuera, eh! ¡Fuera, eh! ¡Mía grande Montserrat! ¡Ve! ¡Ve! ¡Osos hombres! En The North Face, ¿estamos en nuestro medio? En The North Face, en The North Face o Montserrat ¿Estamos? En verano se agradece Pero en noviembre no tanto ¿Somos del norte o no? ¿Somos vascos o no somos vascos? ¡Me cago en la leche!